¿Qué le pasa a Juniorcito? No sé. ¿Ahora sí? ¡Chao! Nos vemos. ¡Colorado! Hasta mañana, Teresita. Hasta mañana, Juniorcito. ¿Qué le pasa a Juniorcito? No sé. Y te estabas guardando la información para soltarla en el momento perfecto, pero el tiro te salió por la culata porque no te creyó. Conozco a Madame y sé que aunque lo niegue he logrado sembrarle la duda. Mira, viejito chocho. Si te vuelves a meter con mi mujer, ¡te mato! Entonces, si tienes frío, vamos a la orilla. Es que me da miedito. Julie, deja tus cosas y vamos, ¿sí? Dame la mano. Y de pronto llegaste a mi vida Iluminaste mis días No puedo dejar de pensarte ¡Gracias! ¡Gracias!